¿Está bien? ¿Está bien? ¿En serio? ¿Y por qué no dijisteis por favor? ¡Ah! Que me estén al sol, cuando siento yo, que quizás la pasa no Me vuelvo a asignar, me llego a amar hasta que el sol empecé a brillar Yo fuerte la soy, en Dios y la soy, viene por lo último que debilirá Yo siento, siento necesidad Siento que para mí siempre hay que matar Estoy harto de perdón Es proveniente de impostores Que creen que su vida vale de verdad Gracias por ver el video